Hola muy buenas noches a todos espero que estén muy bien bueno iniciando el día de hoy me gustaría que por favor llenaremos la encuesta de asistencia les voy a reiterar que esta parte es muy importante porque nosotros obviamente tenemos que llevar un control acerca de las personas que están asistiendo a las clases del semillero y por ende así poder darle los certificados correspondientes a cada uno ahí en el chat les envié la encuesta de la asistencia recuerden que tenemos que llenar tanto la de asistencia como la de satisfacción además de esto también me gustaría decirles a las personas que aún no se han inscrito al semillero que lo hagan aquí les voy a volver a enviar el link por si algunas personas no lo han hecho entonces ingresamos al link y nos inscribimos mientras eso yo voy dándoles alguna información que hemos que de lo que ya hemos visto acerca del segundo ciclo bueno en las anteriores clases hemos visto algunos conceptos importantes que habíamos tratado en el primer ciclo o sea hicimos en la primera sesión hicimos un recordatorio de algunos conceptos básicos en la segunda complementamos esa clase en la tercera vimos en los mates de torre que es donde quedamos un poco pulidos ya para así darle final a una partida de ajedrez cuando se nos presente mate con dos torres o mate con una sola torre listo igualmente para las personas que no han asistido a las anteriores clases yo les he estado enviando a cada uno de ustedes por medio del correo electrónico material didáctico y además de esto las clases por youtube que las hemos ido montando las grabaciones que hemos hecho de cada una de las clases por si alguno esté interesado en volver a repasar algunos de los conceptos que ya hemos visto en las anteriores clases puede ingresar directamente a los vídeos además de eso también sobre el material complementario que les estoy creando listo hay algunas cositas que son muy importantes y además de eso tenemos que tener muy en cuenta para poder realizar muchas muchas jugadas que más adelante se nos van a presentar una de ellas es tan importante que nos sirve tanto para conocerla identificarnos con ella como para poder finalizar una partida de ajedrez y entender cuándo podemos ganarla ya sabemos que si hay material insuficiente la partida sea por culminada y obviamente termina en tablas entonces cuando veíamos lo que lo que hacía referencia a las tablas nos dimos cuenta de que algunas de las piezas contra el otro rey no eran material y no eran material suficiente para darle jaque mate en el día de hoy vamos a aprender lo siguiente con dos alfiles se pueden dar jaque mate al rey contrario eso que quiere decir dos alfiles y rey contra rey es un final que puede ser ganador para las piezas blancas obviamente no podemos exceder el número de movimientos porque si no la partida termina en tablas cuantos movimientos es que no podemos a los cuantos movimientos que no podemos llegar a ver si alguien lo recuerda póngalo en el chat muy bien juan camilo dice 50 muy bien mateo por favor apaga un momentico el micrófono o silencielo un momentico que pronto más tardecito se nos se nos pone complicado muy bien muchas gracias muy bien ya todos sabemos que son 50 movimientos entonces en ese rango tenemos que mover tanto los alfiles como nuestro rey para poder darle jaque mate al rey negro existen varias maneras de cómo realizarlo yo les voy a enseñar la más básica con la que vamos a empezar y la que vamos a analizar para poder darle jaque mate al rey negro inicialmente quiero decirles que para esto hay unos pasos esos pasos tenemos que aprender a seguirlos cuando ya tengamos mucha experiencia hay algunos de los pasos que nos podemos saltar porque dadas las circunstancias no se van a necesitar pero como estamos aprendiendo este mate básico tenemos que analizar cada uno de los pasos el primero de los pasos es identificar las piezas que tenemos como así que identificar las piezas que tenemos claro que sí les voy a explicar para identificar las piezas que tenemos es importante mirar su movimiento tenemos tanto un alfil de casillas negras como un alfil de casillas blancas eso que quiere decir que entre los dos podemos transitar por todo el tablero por cualquiera de las casillas del tablero con los dos alfiles cierto con los dos alfiles que tenemos donde influyen más los alfiles en una partida de ajedrez bueno en una partida de ajedrez resulta que los alfiles influyen de muy buena manera en las grandes diagonales cuáles son las grandes diagonales las grandes diagonales son las que hay desde la casilla a 1 hasta la casilla h 8 esa es la primera diagonal que tenemos grande la segunda diagonal empieza desde h 1 hasta a 8 esas son las grandes diagonales que hay en el tablero de ajedrez ahora desde donde podemos observar que los alfiles tienen su mejor incidencia sobre el tablero de ajedrez eso es un poquito discutible ¿por qué? porque cuando juntamos los dos alfiles tenemos la capacidad de abarcar muchas casillas cuando los separamos por el contrario damos espacio para que el otro rey pueda movilizarse o las otras piezas puedan movilizarse entonces lo primero que tenemos que tratar de hacer es juntar nuestros dos alfiles sobre una fila o sobre una columna listo eso quedó claro lo primero que tenemos que tratar de hacer para arrinconar el rey es juntar nuestros dos alfiles sobre una fila o sobre una columna listo ¿cómo vamos a hacer eso? pues inicialmente como vemos tenemos nuestro alfil de f1 y lo podemos llevar fácilmente hacia la casilla de 3 cierto alfil de 3 ¿qué intención nos está dando este movimiento de alfil? vamos a comentarla aquí mismo bueno vamos a comentar acá primero que todo vamos a juntar los alfiles sobre una fila o una columna entonces según lo que yo acabo de decir ¿cuál sería el próximo movimiento de las piezas blancas? mientras tanto yo voy a realizar el movimiento de las piezas negras pueden participar en el chat ¿cuál sería el movimiento que sigue para las piezas blancas? muy bien, Samuel está escribiendo alfil de 3 Ana está escribiendo alfil de 2 bueno, miremos que movimiento según lo que yo acabo de decir es el correcto inicialmente tenemos que tratar de que el rey no se nos acerque entonces como tenemos el rey sobre su territorio o sea está en la casilla de 7 podemos juntar nuestros dos alfiles fácilmente sobre una fila que en este caso sería e3 entonces muy bien para los que respondieron alfil e3 ya con esto cumplimos nuestro primer requisito juntar nuestros dos alfiles sobre una de las filas ahora observemos la incidencia que tienen los dos alfiles cuando se encuentran juntos ¿qué sucede en estos momentos que incide sobre la posición del tablero? observemos el rango que tienen los dos alfiles primero empecemos con el alfil que se encuentra en la casilla e3 miremos el rango de movimiento ese rango va hasta la casilla a7 y miremos desde e3 hasta la casilla g1 también sería el rango por toda la diagonal además de esto el alfil que se encuentra en la casilla d3 también tiene su propio rango que sería desde d3 hasta la casilla h7 ¿cierto? y desde d3 hasta b1 miremos el tablero analicemos lo siguiente en los próximos movimientos del rey negro futuramente este rey se puede acercar a alguno de los dos alfiles ¿ustedes qué creen? ¿se puede o no acercar a alguno de los dos alfiles? Samuel responde que no Juan Camilo que no Mateo que no Mateo que sí vamos a mirar lo siguiente Ana dice que sí bueno vamos a observar lo siguiente resulta que las únicas casillas por donde este rey negro puede acercarse a los dos alfiles son d4 y e4 la incidencia que tienen en estos momentos los dos alfiles que se encuentran sobre la fila 3 la fila número 3 la incidencia que tienen sobre la fila número 4 impiden que el rey de las piezas negras pueda vulnerar esta fila y así también no puede pasar además observemos también que en estas mismas posiciones estos dos alfiles también tienen otras incidencias por ejemplo el alfil de d3 también maneja la diagonal hasta la casilla a6 y el alfil que se encuentra en e3 puede ir hasta la casilla h6 eso que quiere decir que este rey solamente tiene las siguientes casillas para movilizarse desbloquemos estas estas casillas para movilizarse cierto o sea que en estos momentos ese rey se encuentra atrapado atrapado donde allá en el lado de él cierto que él no puede pasar por ninguna de esas casillas entonces ya se encuentra encerrado en ciertas casillas del tablero de ajedrez eso es lo que primero tenemos que tratar de buscar juntar nuestros dos alfiles sobre una fila o sobre una columna de manera que el rey contrario no se puede acercar a ellos listo ahora vamos a realizar el movimiento correspondiente del de las piezas negras el rey obviamente va a tratar de de acercarse a los alfiles así no se los pueda comer como ya en estos momentos las piezas blancas no tienen peligro que se pierda alguno de los dos alfiles ya podemos movilizar nuestro rey entonces segundo punto vamos a agregar un comentario al finalizar este movimiento nuestras piezas nuestras piezas están seguras entonces es momento de movilizar el rey para que vamos a movilizar el rey hay un concepto muy importante que hemos trabajado desde el primer ciclo e inicios del segundo ciclo que ha sido la oposición del rey cuando trabajamos la oposición del rey en la clase pasada para darle jaque mate a la torre con torre al otro rey trabajamos algo muy importante y es que ese rey tiene un papel fundamental en ese mate aquí también el rey tiene un papel fundamental en el mate de dos alfiles contra rey ¿cuál va a ser ese papel fundamental? lo mismo tenemos que tratar de buscar la oposición lo más rápido posible ¿por qué? porque cuando ganemos la oposición o estemos en la oposición le estamos quitando casillas al rey también y así podríamos entonces movilizar nuestros alfiles listo ahora vamos a avanzar con nuestro rey para tratar de acercarnos al rey contrario ¿por dónde lo podemos hacer? por el lugar que se encuentre más cerca a los alfiles siempre tiene que estar junto a los alfiles porque va a ser la pieza que además de movilizarse e impedirle casillas al rey negro va a ser la pieza que va a cuidar de nuestros alfiles entonces podemos iniciar por ejemplo con la casilla F2 rey F2 así nos aseguramos de que vamos a ingresar por este lado a buscar una oposición y además de eso estamos asegurándonos de que estamos cubriendo el alfil negro y entonces podríamos movilizar el alfil blanco listo luego de este movimiento obviamente las negras van a tratar de buscar no perder mucho espacio y acercarse a los alfiles otra vez el movimiento del rey el rey empieza a movilizarse de manera de que está buscando la oposición ahora en este preciso instante observemos el tablero nos encontramos o no nos encontramos en una oposición que piensan que piensan ustedes y si nos encontramos en una oposición en que tipo de oposición nos encontramos jorge dice que si hay una oposición Samuel se adelanta y dice que es una oposición de rey en L Ana dice que es una oposición Ana en el material que te envié en el correo se encuentra el concepto de oposición es sobre el material de refuerzo si quieres cuando termine la clase puedes revisarlo y ahí te vas dando cuenta acerca de lo que hemos estado hablando bueno Mateo dice que hay una oposición en L si vamos a mirar el tablero resulta que en estos momentos hay una oposición ese tipo de oposición se llama oposición en L como si estuviéramos en estos momentos realizando un movimiento del caballo esa oposición que es lo que realiza impide que el rey avance dos casillas eso es lo característico de esa oposición entonces como el rey negro es al que le toca mover el rey negro tiene que tratar de buscar una oposición donde esté la menor cantidad de casillas inhabilitadas eso que quiere decir como para la casilla F5 no se puede movilizar por la acción del alfil ni tampoco se puede acercar o ir directamente a la casilla D4 por la acción del otro alfil que quiere decir que la casilla más habilitada para estar cerca de las piezas del rey de cerca de las piezas blancas vendría a ser la casilla D5 en D5 que se asegura de que aunque está en una oposición es la oposición más débil la oposición diagonal que trabaja sobre la diagonal que es la única que impide una sola casilla recordemos que la oposición normal o oposición frontal es aquella que impide 3 la oposición en L es la que impide 2 y la oposición diagonal es solamente la que impide una sola casilla en estos momentos nos encontramos en la oposición diagonal que es donde le impide al rey avanzar sobre una casilla ahora momento crucial en el tablero de ajedrez momento muy crucial resulta que el rey abandonó la casilla E5 como abandonó esa casilla podemos en estos momentos quitarle esa casilla con nuestro rey blanco bueno ¿cómo vamos a realizar eso? pues simplemente vamos a movilizar el rey blanco tratando de buscar la oposición en L ¿qué sucede con la oposición en L? recuerden le quitamos dos casillas entonces vamos a movilizarnos hacia la casilla F5 así nos aseguramos de que nos encontremos de nuevo en la oposición en L ¿cierto? inhabilitándole en el momento las dos casillas como lo estábamos viendo ahora vemos la importancia de las oposiciones estamos aprendiendo la importancia que tienen los conceptos de oposición muy bien ahora vamos a estar pendientes de lo siguiente que vamos a realizar miremos las casillas que tienen pedidas el rey de las piezas negras miremos que casillas tienen pedidas en el momento tiene todas las que funcionan sobre esta diagonal todas las que funcionan sobre esta diagonal todas las que funcionan sobre esta otra diagonal además tienen la de oposición de rey en l tiene y esas serían todas las que tienen inhabilitadas cierto estas de acá tampoco las puede utilizar por la por la acción del alfil de e3 entonces cual vendría a ser la posibilidad de el rey negro el rey negro va a tratar de buscar una oposición igual o idéntica a la que el rey blanco tiene esa oposición la va a tratar de buscar también en l porque en l porque así se asegura de que ya sea el otro rey quien tiene la oposición en l cierto que ya no puede avanzar dos casillas no va a tratar de buscar la oposición de dos porque así le vamos a dar más espacio de movilizarse al rey vamos a tratar de buscar es una oposición idéntica eso que quiere decir que entonces el movimiento del rey vendría a ser hacia la casilla e6 así se asegura de que se encuentre en una oposición en l y le evite pasar al rey dos casillas al frente pero como en estos momentos el rey ya se encuentra en una oposición de un grado de dos entonces podemos movilizar los alfiles como que un grado de dos recuerde que tenemos tres oposiciones la de tres que es la más importante la de dos que es la que vemos en el tablero en estos momentos y la de una sola cuando tengamos la de dos o la de tres podemos movilizar nuestros dos alfiles listo en estos momentos las casillas que tienen impedidas ese rey negro son analicemos las tiene impedidas e cinco tiene impedidas f cinco y de resto tiene toda esa cantidad de casillas para donde movilizarse por ejemplo si realizamos otro movimiento de los alfiles el rey podría venir a la casilla de cinco y pues simplemente no estamos ganando el espacio simplemente estamos realizando movimientos por hacer entonces como esa era la casilla en la que él anteriormente estaba que tenemos que realizar que piensan ustedes que tenemos que realizar para que él no vuelva a casilla no no lo no digamos por movimiento sino que lo vamos a tratar de decir en términos normales que tenemos que tratar de hacer para que él no vuelva a esa casilla es un simple es una es una simple palabra y la hemos dicho ya en los anteriores movimientos bueno mover el alfil si muy bien Ana hay que mover uno de los alfiles ya hay que movilizar alguno de los alfiles amenazar la casilla muy bien Jorge nos está diciendo que amenazar la casilla un alfil debe oponerse bueno ese término de oponerse no está como muy bien relacionado acerca de lo que estamos realizando lo que tenemos que tratar de buscar es como él estaba en esa casilla quitársela para que para que no vuelva a esa casilla y asegurarnos de que siga perdiendo espacio entonces miremos el tablero como él se encontraba en la casilla T5 la única pieza que puede quitársela en el momento sería el alfil de D3 como se la podría quitar de la siguiente manera podría quitársela directamente en la casilla C4 o podría quitársela en la casilla E4 las dos opciones son igual de correctas todas esas dos opciones van a van a converger en el mismo en la misma en 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 el mismo concepto para tratar de arrinconar al rey entonces en este punto vamos a comentar vamos a ingresar un comentario listo entonces ya podemos movilizar lo el alfil alfil que le impida al rey volver a la casilla donde se encontraba listo ese va a ser el comentario que vamos a ingresar movilizar el alfil que le impida al rey volver a la casilla donde se encontraba las dos opciones las tenemos elijamos alguna de las dos quien quiere irse por c4 o quien quiere irse por e4 y sigamos el camino listo muy bien Ana dice que el rey queda en jaque si movilizamos el rey a la casilla c4 el rey queda en jaque Samuel dice que alfil e4 puede ser mejor pues mirándolo desde cierto punto de vista puede ser hasta mejor para el aprendizaje que estamos llevando listo a ver quien más quiere participar Andrés está escribiendo e4 para mantener la regla de mantener los alfiles en la misma columna muy bien ese concepto Andrés muy bien ese concepto Juan Samuel nos dice para mantener los alfiles juntos muy bien también el concepto estamos aplicando los conceptos que estamos trabajando del día de hoy excelente hay otro otro que no se nos puede escapar que también lo hemos visto hoy también hemos visto ese concepto hoy y es mantener el alfil cerca del rey ¿por qué? porque nos aseguramos de que el rey pueda protegerlo nos aseguramos de que el rey pueda proteger nuestros dos alfiles si lo alejamos obviamente va a ser más complicado para el rey proteger los alfiles eso no quiere decir que la jugada alfil c4 sea mala por el contrario no es que sea mala es una de las opciones correctas pero para lo que estamos llevando en nuestro aprendizaje la jugada debe ser alfil e4 entonces vamos a seguir realizándola alfil e4 ahora analicemos lo siguiente ¿qué posibilidades de movimiento tiene el rey negro? miremos sobre el tablero el alfil el rey negro puede movilizarse hacia la casilla d6 hacia la casilla d7 hacia la casilla e7 f7 y f6 no puede movilizarse ni a e5 ni a f5 ni a d5 debemos esto un momentico destapada resulta que no se puede movilizar a estas dos casillas que acabé de señalar por la oposición en l y no se puede acercar a la casilla d5 porque se encuentra en el rango de movimiento del alfil ahora el alfil se encuentra sobre la gran diagonal recuerden eso también que lo vimos ahorita ya el alfil se encuentra sobre la gran diagonal donde tiene mayor campo de acción donde ya está ejerciendo su mayor campo de acción ya estamos sobre la gran diagonal ahora el rey negro va a tratar de impedir que el rey se acerque o le quite más casillas ¿cómo lo podría realizar? podría realizarlo colocándose en la oposición frontal así se asegura de que el rey blanco no se pueda movilizar en el próximo movimiento para acercarse ¿cierto? si se mueve para la casilla si se mueve para la casilla d5 d6 perdón si se moviliza para la casilla d6 pues realizamos lo que acabamos de ver lo mismo que acabamos de ver lo vamos a realizar movilizamos el rey le quitamos la casilla donde se encontraba y además de eso nos aseguramos de que ya estamos otra vez en la casilla donde le hacemos oposición en L ¿eso qué quiere decir? miremos el ejemplo si el rey se moviliza para d6 nosotros ¿qué realizaríamos? con nuestro rey iríamos a f5 para impedirle el regreso a la casilla e6 ¿cierto? y así estaríamos en el rango de la oposición en L y ya en el próximo movimiento podríamos realizar un movimiento de alfil pero como ese rey va a tratar de buscar su mejor jugada entonces en estos momentos va a tratar de buscar su mejor movimiento que sería oponiéndose al otro rey para así quedar en oposición frontal y que ese rey no se pueda movilizar y quitarle más casillas ¿qué tenemos que hacer nosotros en este momento? ¿qué piensan ustedes en este momento que sería la jugada correcta? participen en el chat oposición en L mover el alfil jaque con alfil negro muy bien Jorge nos dice que un jaque con alfil negro muy bien ahorita vamos a mirar porque podría ser la jugada bueno en este momento la jugada correcta sería tanto alfil F5 para impedir que el rey negro vuelva a la casilla recordemos que tenemos que quitarle la casilla siempre a la cual él se acabó de movilizar entonces al movilizar nuestro alfil a la casilla F5 nos aseguramos de que ese rey no pueda volver a la casilla E6 bastante importante ¿cierto? lo hemos visto en toda la clase debemos de quitarle la casilla hacia la cual él se acabó de mover a la cual la acabó de abandonar entonces la jugada correcta es alfil F5 además de eso también existen otras jugadas también que son muy buenas como nos decía Jorge cantar jaque con el alfil en D4 por ejemplo en esta de acá ¿cierto? Jorge nos decía que cantar jaque muy bien está igual de correcto pero tiene un pequeño problema y es que él puede volver a la casilla en la cual se encontraba entonces así no le estamos quitando tanto espacio nos estamos demorando un poquitico más la idea es hacerlo en el menor en la menor cantidad de movimientos posibles porque de algún caso de alguna equivocación más adelantico pues vamos a tener la oportunidad de hacer más movimientos entonces mientras podamos en estos momentos realizar una jugada que le impida al rey volver a la casilla donde se encontraba y además de eso nos aseguremos de que él no se va a escapar vamos a realizarlo ¿listo? entonces la jugada correcta en estos momentos sería alfil F5 muy bien alfil F5 recordemos que alfil D5 no tiene ningún problema ese alfil D5 no tiene ningún problema pero la jugada correcta sería alfil F5 ahora miremos porque esa jugada es muy correcta recuerdan que en estos momentos el rey se encuentra en oposición en oposición frontal ¿cierto? como se encuentra en una oposición de mayor grado de 2 o sea la oposición frontal le impide 3 casillas la oposición en L2 y la oposición diagonal 1 entonces podemos movilizar los alfiles de manera que le quitemos la casilla a la cual se había acabado de mover ese trabajo lo realiza el alfil blanco ahora no se puede movilizar para estas dos casillas por la oposición no puede capturar el alfil porque se encuentra defendido por el rey y ahora no puede movilizarse hacia la casilla a la cual había movido antes de la cual había abandonado además de eso tampoco se puede movilizar por la casilla G6 que se encuentra en el rango del alfil bastante importante ¿cierto? aprendemos cosas nuevas a medida de que se van movilizando las piezas e igualmente estamos aplicando todo lo que hemos visto desde el inicio ¿listo? muy bien ahora ese rey va a tratar de mantenerse sobre la columna del otro rey ese rey negro va a tratar de mantenerse sobre la columna de ese rey ¿por qué? porque miremos observemos algo si este rey negro se moviliza hacia alguna columna adyacente como en ese caso sería G7 o E7 el rey blanco automáticamente pasaría a la oposición frontal que sería en la casilla G5 o en la casilla E5 miremos el ejemplo si ese rey se mueve para la casilla E7 el rey blanco se iría hacia la casilla E5 y le haría oposición frontal cosa que sería malo para el negro ¿cierto? ahora miremos si el rey se va para el otro lado haríamos lo mismo el rey vendría a la casilla G5 y le haría oposición frontal también entonces ¿qué va a tratar de buscar el rey negro? mantenerse sobre esa columna porque así se asegura de que en el próximo movimiento el rey blanco solamente quede en oposición en L esa oposición solamente le quita dos casillas le imposibilita dos además de eso pues va a tener un poco más de libertad en el próximo movimiento ¿listo? estamos bien hasta ahí todos recuerden si si hay alguna dudita de este de este tipo de ejercicios que vamos realizando a medida que va pasando la clase el video queda grabado y va va en el día de mañana o a más tarde de haber pasado mañana va a estar en la red para que usted lo pueda volver a visualizar bueno ahora seguimos seguimos porque apenas vamos a arrinconar el rey ahora viene lo bacano donde tenemos que llevarlo es hacia una esquina pero primero tenemos que llevarlo hacia la última fila o sea hacia la octava fila vamos a intentar realizarlo de una manera un poco más fluida bueno ahora vamos a realizar lo siguiente el rey se encuentra en la casilla F5 cierto F4 perdón y el rey negro se encuentra sobre la casilla F7 miremos la mitad del tablero miremos estas dos líneas grandes 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 hacia que mitad se encuentra el rey negro obviamente se encuentra hacia la mitad derecha o hacia el flanco de rey que ya lo habíamos visto hacia el flanco de rey o hacia la mitad derecha entonces podemos arrinconarlo al lado de allá sabemos que el rey no puede volarse por este lado porque si quitamos nuestro rey el rango de los alfiles va a seguir igual no se va a poder movilizar entonces la jugada correcta para arrinconarlo más rápido en una esquina sería la jugada de rey E5 así nos aseguramos de que si él en el próximo movimiento hacia posición frontal le podemos quitar la casilla automáticamente moviendo el alfil listo y si se mueve hacia la casilla G7 ahora va a estar más arrinconado listo entonces vamos a tratar de buscar la posición que mejor nos convenga para hacerlo en el menor tiempo posible ahora ese rey se encuentra en un dilema hacia donde muevo hacia la oposición frontal o mi arrincono ahora vamos a ver que es lo que sucede si él se arrincona le damos mate más rápido pero si se mete a la oposición frontal lo arrinconamos hacia la última fila más rápido entonces él va a tratar de durar un poquito más y se va a meter a la mitad del tablero la jugada correcta es alfi rey e7 que tenemos que tratar de hacer ya todos sabemos ponganme en el chat a ver si alguien está quedado que tenemos que tratar de hacer en una sola palabra quitarle la casilla al rey de donde se había acabado de mover que tenemos que hacer muy bien quitar la casilla excelente quitar la casilla con el alfil como ya nos encontramos en oposición frontal estamos inhabilitando esas tres casillas por lo tanto si movemos el rey hacia adelante nos aseguramos de que ese rey tenga que movilizarse hacia atrás y ya sabemos que pasa si el se mete hacia alguna de las columnas adyacentes obviamente nos vamos a parar en oposición frontal otra vez entonces que va a tratar de hacer lo mismo que hizo ahorita se va a ubicar sobre la misma columna y nosotros ahora aquí vamos a elegir hacia donde queremos darle mate por lo general nosotros tratamos de arrinconarlo en esta posición en un lado y le vamos a dar mate en otro es algo contradictorio pero vamos a tratar de irnos por un lado y le vamos a dar mate por el otro listo como sucede eso vamos a añadir aquí el comentario comentario copiamos el lugar donde elijamos a el próximo movimiento nos dará entender para entender que le daremos mate al otro lado creo que se fue la creo que se fue la pantalla ¿cierto? bueno yo creo que ya volvió revisen a ver si ya volvió que pena con ustedes pero creo que se me fue la pantalla listo el lugar donde elijamos el próximo movimiento nos dará a entender que le daremos mate hacia el otro lado listo eso que quiere decir que si elegimos rey f6 o rey d6 nos aseguramos de que le vamos a dar mate en la casilla h8 o por el contrario si nos vamos para f6 le damos a mate en a8 listo bueno entonces vamos a elegir alguna de las dos ah también hay una posibilidad y es que directamente le cortemos el paso al rey con el alfil ya sabemos que ese rey va a tratar de mantenerse en la mitad del tablero y en esa mitad del tablero vendría a ser la casilla de 7 además de eso estamos protegiendo nuestro alfil además de eso el rey se acabó de mover de una casilla de la cual se la podemos quitar entonces esta opción también es muy correcta y además adecuada a lo que hemos venido aprendiendo o sea que la mejor el mejor movimiento en estos momentos podría ser un movimiento de alfil cierto ya no es tanto de rey sino del alfil ya le quitamos las suficientes casillas con el rey para poder movilizar los dos alfiles entonces elegimos si movemos el rey o elegimos si movemos el alfil las dos son igual de correctas pero la que nos puede parecer más correcta en estos momentos según lo que hemos aprendido el día de hoy sería alfil g5 este movimiento nos asegura de que ya ese rey no podrá volver a la casilla que se encontraba anteriormente además de eso de que no va a poder avanzar hacia donde se encuentra la mitad del tablero y por el contrario va a tener que ir directamente a la casilla f8 cierto que es la única que tiene a su disposición miremos que todas esas casillas las tiene inhabilitadas le quitamos ya tantas casillas que solamente tiene esta y es la única que puede realizar a partir de este momento quiero que presten mucha atención en este momento tenemos que tratar de buscar una jugada que nos que nos garantice una oposición esa jugada que nos garantice una oposición ya sea alguna de las tres nos va a posibilitar que protejamos uno de los dos alfiles y que le demos libertad en el próximo movimiento para moverse como ganamos entonces la oposición de mayor amplitud movilizando nuestro rey a la casilla f6 así nos aseguramos de que tenemos la oposición frontal aunque le estemos impidiendo el rango de movimiento a ese alfil no importa porque estamos realizando el mismo trabajo que él en estos momentos el rey solamente tiene esta casilla para movilizarse ya no se la podemos quitar porque si se la quitamos lo vamos a ahogar por ejemplo en un caso hipotético si tenemos este alfil en estos momentos aquí o sea el alfil en f7 ese rey estaría ahogado pero entonces como le toca mover al rey negro el rey va a tratar de pues movilizarse la única casilla que tiene ahora bastante importante presten atención el rey está tratando de 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 volarse cierto se trata de volar por este lado cierto está tratando de irse que vamos a tratar de hacer nosotros impedíselo con el rey pero ya no nos podemos devolver ya simplemente realizando una oposición diagonal en la casilla g6 nos aseguramos de que en el próximo movimiento él tenga que volver hacia la casilla donde se encontraba bastante curioso cierto ahora él lo va a realizar viene hacia la casilla f8 única miremos presten atención en estos momentos solamente tiene esa posibilidad de movimiento porque estas casillas se encuentran inhabilitadas por el rango que tienen los alfiles la única casilla hacia donde se puede mover sería f8 realiza el movimiento y presten atención ya podemos quitarle la casilla hacia la cual se había movido pero no se la podemos quitar en f7 porque lo ahogamos se la tenemos que quitar de una manera que no lo ahoguemos que siempre le quede una casilla para movilizarse entonces si vamos a impedir que regrese hacia esta casilla tenemos que dejarle libre g8 ¿cómo realizamos eso? movilizando el alfil el alfil tiene que abandonar esa diagonal y impedir que el regrese hacia la casilla donde se encontraba recuerden que esta casilla de f7 no se puede tocar porque si no lo ahogamos esta no se puede tocar porque lo ahogamos miren aquí que dice ahogado ¿cierto? ya ese rey no tiene hacia donde moverse la casilla la casilla que tenemos que buscar es esta de acá que así le impida movilizarse veamos que no puede salir por la acción de este alfil así que de esta manera obligamos a ese rey a que se arrincone más ¿cierto? entonces ya el rey único movimiento que puede realizar ya se encuentra en oposición frontal ¿qué tenemos que realizar? ah se acabó de mover de esta casilla ¿cierto? tenemos que impedirle que regrese a esa casilla ¿cómo se lo impedimos? movilizando también el alfil de casillas negras perdón ¿hacia dónde? hacia el lugar donde ese rey quede impedido el movimiento para regresar en este caso sería alfil E7 observemos como tanto el alfil DD perdón se volvió a ir es que no sé qué pasa en ocasiones en el computador que hay veces como que se va ahí me pueden disculpar un momentico pero creo que ha estado bastante amena la clase y se ha dado de buena forma y lo hemos entendido así que no creo que que tengan muchos vacíos aquí bueno muchachos y niñas en estos momentos nos encontramos en el tablero observando cómo el rey se encuentra en una posición en la que solamente puede moverse de a una sola casilla y hacia donde nosotros lo estemos dirigiendo ¿cierto? ahora único movimiento que tiene el rey negro sería hacia la casilla H8 ahora préstenme atención resulta que si le quitamos esta casilla colocando el alfil en esta diagonal perdón si le quitamos esa casilla colocando el alfil en esa diagonal lo vamos a volver a ahogar entonces no podemos quitarle esa casilla tenemos que obligarlo a que se vuelva a movilizar hacia esa casilla préstenme mucha atención acá si colocamos ese alfil blanco de casillas blancas en la diagonal o en la casilla que se encuentra en E6 vamos a ahogar el rey de las piezas negras miremos aquí vuelve y aparece ahogado eso que quiere decir que ya no tiene movimientos del rey negro eso no lo podemos hacer aquí sucede algo y es que tenemos que perder un tiempo ¿cómo perder un tiempo? pues de la siguiente manera lo podemos hacer tenemos que seguir influyendo sobre esta diagonal pero también tenemos que seguir dando el espacio al otro rey para que se mueva ahí a un solo cajón y aquí tenemos que realizar una maniobra juntando el alfil acá arriba o ya sea perdiendo un tiempo atrás a cualquiera de las casillas ya puede ser esta o puede ser esta o puede ser esta pero vamos a tratar de mantenerla cerca al rey ya sabemos que no podemos darle jaque porque pues simplemente estamos dándole la oportunidad al rey de que tenga más casillas para movilizarse sino que vamos a mantener ese alfil sobre esa diagonal sobre esta casilla principalmente que es por donde se puede volar el rey negro entonces vamos a hacer esta jugada alfil f8 esa jugada nos garantiza de que el rey tenga la casilla para movilizarse o analicemos otra que tal si hacemos esta alfil de 6 nos aseguramos de que el rey tenga esa casilla para volver ahora como ya este alfil no está influyendo en nada sobre estas casillas ya sabemos que ese rey no puede venir por estos lados por la oposición frontal y además de eso no puede mover hacia esa casilla por la influencia del alfil ya podemos venir a cantar jaque jaque cierto no se puede meter para acá no puede moverse por la oposición frontal y por la acción del alfil única se tiene que meter al rincón y ahora simplemente con el alfil en e5 nos aseguramos del jaque mate jaque mate miremos la posición de los alfiles y la forma en la que se encuentra el rey esa posición nos va a garantizar de que nosotros estemos en una posición de jaque mate como nos dice en el recuadrito acá arriba nos dice jaque mate hay cositas que tienen que tener muy en cuenta el mate es sencillo de realizar si seguimos los pasos que acabé de decir pero al final no se deben de olvidar de las posiciones que producen tablas les voy a poner alguna de las posiciones que producen tablas posiciones que producen tablas espérate un momento yo borro por acá una cosita y vamos a establecer posición posiciones que establecen tablas en el tablero esta posición esta posición me está garantizando tablas para las piezas negras recuerden no tiene movimientos y no puede capturar porque está siendo defendido esa es una posición de tablas otra posición de tablas esta de acá esta posición como el reino está en jaque no puede no puede movilizarse ni para f8 ni h7 ni g8 entonces se encuentra también en una posición de tablas esas son las únicas dos posiciones que tenemos que tratar de evitar dado el caso de que en estos momentos jugaran las piezas blancas sería simplemente ubicar el alfil en f6 y listo jaque mate pero si es el caso de que juegan las piezas negras nos encontramos en una posición de tablas listo queda claro todo hasta ahí tienen alguna duda bueno igualmente recuerden todos recuerden todos es importante que si tienen alguna duda observen el video en el enlace que yo les envío por favor no se me vayan a ir sin llenarme las dos encuestas la diapositiva asistencia que es importante para el certificado y la otra encuesta que es de satisfacción yo les voy a enviar los links no se demoran nada no les va a quitar mucho tiempo es muy importante que la llenemos listo tratemos de diligenciarla toda completa ahí están todas las opciones que te permiten a ti diligenciarla toda completa donde aparece semillero de ajedrez donde aparece cibercolegio donde aparece el programa en el que estás vinculado donde aparezco yo que soy el profe diego fernando rojas todo 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 está ahí listo la encuesta de satisfacción ya se las voy a dar es este link de acá esa es la de asistencia y esta es la de satisfacción y para las personas que no están inscritas al semillero que yo no tengo los datos de las personas que no están inscritas entonces también les voy a pasar el link del formulario de inscripción es este último de acá los diligenciamos por favor eso no los demora mucho eso eso no les quita tiempo así bastante eso les quitará uno o dos minuticos son datos súper básicos entonces las diligenciamos y las enviamos recuerden enviar enviar hay algunas personas que las están diligenciando y no les están dando enviar al final en la parte inferior derecha aparece algo que dice enviar clickeamos ahí cuando la terminemos y listo no siendo más fue un gusto para mí darles esta clase el día de hoy estén muy pendientes de los correos porque yo les estoy enviando vasta información para que estén en línea con lo que estamos realizando en las clases listo las próximas clases que vienen son un poquitico más complejas que esta porque son unos mates que aunque son básicos tenemos que aprenderlos a realizar entonces estén bastante concentrados en los que vamos a realizar en las próximas clases para mí fue un gusto darles las clases del día de hoy espero que tengan muy buena noche y espero verlos también el jueves a todos espero verlos el jueves para que tengamos una clase también muy amena pasen una feliz noche no se olviden de las encuesticas hasta luego chao no se olviden no se olviden de las encuestar no se olviden de las encuestar